¿Sabes cómo flotan las nubes? Estas son las maravillosas obras del que es perfecto en conocimiento. ¿Cuánto pesa una nube? Un montículo de nubes puede contener alrededor de 550 toneladas de agua. Esto equivaldría a 100 elefantes. Y una gran nube tormentosa puede retener agua hasta lo que sería el peso de 200.000 elefantes. ¿Y qué tal un huracán? Un peso equivalente a 8 millones de elefantes. Esto quiere decir que el agua de un huracán pesa más que todos los elefantes del planeta. ¿Cómo hace Dios para que toda esa agua parezca tan ligera? La Biblia responde. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar no se llena. Los ríos vuelven al lugar donde nacieron para volver a correr de nuevo. Él hace subir las gotas de agua. El vapor se condensa para formar la lluvia. Entonces las nubes la derraman precipitándola sobre la humanidad. Vemos que Elías conocía hasta cierto grado el ciclo del agua, pues sabía que las nubes se formarían en el mar. Amós creía que el agua de lluvia procedía principalmente de los océanos. En contraste, los filósofos griegos enseñaban que el agua de los ríos no procedían de la lluvia, sino directamente del mar. Según ellos, el agua salada llegaba de algún modo por debajo del suelo hasta la cima de las montañas y luego salía por los manantiales ya convertida en agua dulce. El científico Edmund Highley demostró en 1687 que la Biblia tenía razón. Con todo, tuvieron que pasar varias décadas hasta que su teoría recibió plena aceptación. ¿Cómo es posible que Salomón ya hubiera explicado el verdadero ciclo del agua cientos de años atrás? Las nubes flotan mientras están en forma de vapor. Como bien dice Job, él envuelve las aguas en sus nubes para que las nubes no revienten bajo su peso. Como el agua está en forma de vapor y finalmente de una neblina ligera, las nubes se suspenden. Los científicos saben que cada gota de lluvia comienza siendo una pequeña gotita formada alrededor de una partícula microscópica llamada núcleo de condensación. Para convertirse en una gota de lluvia, dichas gotitas deben hacerse un millón de veces más grandes. Ahora bien, el funcionamiento de este complejo proceso de crecimiento sigue siendo un misterio. De hecho, cierto libro de texto explica, existen varias teorías respecto a cómo las gotitas crecen en las nubes hasta convertirse en gotas de lluvia y se está dedicando muchísimo tiempo a investigar las distintas propuestas. La primera teoría, la precipitación del agua se produce cuando las gotas de vapor de agua condensado caen y crecen por agregación e impacto con las gotas de agua más pequeñas de nubes más bajas hasta que alcanzan un peso superior al empuje del aire ascendente y caen en forma de lluvia. Segunda teoría, explica que las agujas de hielo que se forman en las nubes superiores debido a las bajas temperaturas que se dan en lo alto de la atmósfera caen en el curso de los movimientos de ascenso y descenso a que están sujetas y cuando lo hacen se funden en gotas de agua al pasar por corrientes de aire más caliente. Tercera teoría, tiene que haber materia sólida microscópica como polvo o partículas de sal que actúe de núcleo para la formación de pequeñas gotas a su alrededor. Se calcula que se requieren un millón de estas gotitas de agua de la nube para formar una gota de lluvia normal. Sólo después de este proceso dejan caer las nubes sus torrentes a la tierra. Hasta ahora no sabemos cuál de las tres teorías es la acertada o quizás no sólo una es la acertada. Con razón Eliú preguntó ¿Quién puede entender las capas de las nubes? ¿De qué nos sirve saber todo esto? Salmos 55 22 explica arroja tu carga sobre Jehová y él te sostendrá nunca permitirá que caiga el justo. Es decir sea cual sea el problema que enfrentemos si lo dejamos en manos de Dios él lo hará ligero igual que hace con las nubes. Recuerde esto la próxima vez que mire las nubes. ¡Gracias!